Mantené tu Toyota como un Toyota, Toyomec, servicios y repuestos, originales y alternativos. Toyomec, nuestro service marca la diferencia, garantizamos seguridad en el servicio. Toyomec, Pélice, 405 Río Tercero, teléfono 3571-6957-68, Pasteur 34, Almofuerte, teléfono 3571-6958-31. Y finalmente se jugó el partido por la primera fecha del Regional Federal, este miércoles por la noche, entre Esportivo 9 de Julio y el Náutico y Deportivo Villa Rumipal. No había mucho público en la previa, después terminaron llegando los espectadores y ya sobre el cierre de la primera etapa, el estadio de Don Iseto Hortal lucía con un contexto un poco más aceptable. Lucas Rodríguez, el encargado de impartir justicia. Y el Esportivo 9 de Julio que se presentaba en cancha con dos de sus refuerzos de entrada, Ezequiel Casas en el fondo y Francisco Russo en la mitad de la cancha. Náutico Rumipal con una base prácticamente propia, 100%, ¿no? Los jugadores que venían actuando ya en el Campeonato de la Liga, allí la primera vez para el Náutico en un torneo del Consejo Federal de AFA. Y un encuentro que va a tener un ritmo muy parecido al de la Liga Regional Río Tercerense. Y por lógica, ¿no? Digo, vienen jugando en ese torneo y no iban a cambiar tanto en la primera presentación hasta conseguir más ritmo y rodaje. Vale decir que 9, desde la iniciativa, desde el empuje y desde la posesión de la pelota, domina absolutamente la primera etapa. En todo índice estadístico, la posesión 100%, los córner 6 a 0, las llegadas, las aproximaciones, 5, 7 y ninguna del Náutico Rumipal. Pero acciones de riesgo prácticamente no va a haber. Digo, 9 no logró traducir la superioridad que tenía en cancha en cuanto dominio en esa zona final, en esa zona de influencia. Este remate Bruna que pasa algo cerca, una de las acciones. Vamos a encontrar después un cabezazo que saca Tomás Díaz en la línea, pero no mucho más, ¿no? De un partido, bueno, acá hay un blooper, que termina con la pelota en el tiro de la esquina, primero entre los defensores náuticos, después con Alejandro Horaci. Muy parado en medio campo del Náutico Rumipal, con mucho estatismo y aprovechada 9, con un doble 5 de muy buena labor, como Medina y como Russo, a marcar alguna diferencia. Esta es la jugada que le hacía mención, ¿no? El cabezazo de Sarmiento anticipándose Horaci y el rechazo de Tomás Díaz para sacar la pelota al tiro de la esquina prácticamente desde la línea, ¿no? Vemos que se juega todo en un solo arco, pero, a decir verdad, Náutico Rumipal tampoco sufría tanto los embates del Patriota, ¿no? Porque, insisto, le faltaba fineza ya en la última puntada al Esportivo 1 de Julio. Acá pedían un penal sobre Bruna, es una de las protestas del partido por agarrón de Díaz. A mí no me va a parecer, pero bueno, es uno de los reclamos. Acá llegaba Bruna otra vez a los 46 minutos y el disparo se iba cerca, ¿no? Acciones de riesgo concreto, casi nada. Llegada de nueve, varias. Y un Náutico Rumipal que no había llegado en todos esos primeros 45 minutos a la valla de Juan Cruz Amaro. Arranca el complemento, tiro libre de Manu Grassini, rechaza con los puños a Alejandro Horaci. En nueve la misma sensación esta de que lo tenía que ganar, que el empate no le salía como resultado. Esta es jugada en la que aparecía Bruna solo por el segundo palo y no lograba conectar de la mejor manera. Sin embargo, previo este blooper, ¿no? Otra vez en la salida del Náutico Rumipal, que termina chocando la espalda desde un jugador de nueve, llega esta jugada. Para Náutico, que va a terminar protestando el 9 de julio, una falta sobre Alejandro Colasso. El árbitro del partido no la cobra y en la primera llegada a fondo Náutico Rumipal se pone en ventaja. Diego Canepa remata fuerte de zurda, no logra retener el arquero Juan Cruz Amaro y el equipo de Fabri Sosa que consigue ponerse uno a cero arriba. Vemos el pase en diagonal, lo observa justo a la trepada, la corrida de Canepa. Y después, bueno, ¿hay o no hay falta sobre Alejandro Colasso? El árbitro no la cobró, entendió que no. El remate de Canepa no es buena la respuesta de Amaro. Y en su primera y después de tener siendo única llegada de Náutico Rumipal, consigue marcarle el gol al Esportivo 9 de julio. Se pone uno a cero, baldazo de agua fría en el estadio Aniceto Hortal y el festejo de Diego que, bueno, ponía a su equipo arriba. Castro le reclama, después existe entre Joaquín Paredes y también al árbitro del partido, a Lucas Rodríguez. Nueva reacciona rápido y la sensación era que si no lo empataba rápido se le iba a complicar porque Náutico es un equipo con mucho oficio a la hora de trabar el desarrollo del partido después. Con parates y demás, entonces le iba a costar el patrito. Bueno, salió rápido empatarlo, tuvo esta clarísima en los pies de Manu Gracini que estaría nadando en el travesaño. Ahí vuelve a caer un jugador del Náutico, en este caso Díaz y nueve genera esta acción con la pared, con el centro, el cabezazo de Gracini y una terrible atajada de Alejandro Horaci que cuando llamaron a su puerta respondió también de la mejor manera. Una chance clara para el Esportivo 9 de julio. La segunda que tenía en el partido de las claras estando ya 0-1 abajo. Y en la tercera fue la vencida. La posición de Sarmiento va a ser duda. Lo protestó toda la gente del Náutico, una eventual posición adelantada. ¿Quién te haría empujándola? Luciano Medina en el segundo palo. No hay posición adelantada en Medina. Sí, posiblemente Thiago Sarmiento en esa acción. Digo posiblemente porque la cámara no nos permite ser taxativo y contundente por el ángulo, pero la sensación es que sí. Bueno, lo protestó todo Náutico Rumipal. Nueve que empataba el partido. Lo conseguía rápidamente. El gol de Canepa fue a los ocho. El gol de Medina antes de los trece. Y ahí comenzaban los cambios. Toledo a la cancha. Godoy, Facundo Suárez para el equipo de Villa Rumipal de entrada. Rodrigo López, Franco González para el Esportivo 9 de julio. Ahí sale el capitán del Náutico, el corcho Pablo Montenero. Y ahí tiene un entredicho con algún plateísta del Esportivo 9 de julio. Llegaban las variantes para ver quién lograba mayor profundidad en esa recta final. Sin embargo, se jugó poco, ¿no? Muy poco. Muchos parates en el juego. Náutico que no veía con malos ojos ese empate. Se aferró al mismo. El 9 de julio iba, pero careció de ideas. Ya no tuvo tanto el dominio consolidado del partido como lo había sido en el primer tiempo. Y acá pedían penal sobre el Náutico Rumipal. No me parece tampoco. No me pareció el de Bruna. No me pareció este chocado en Contóledo. El jugador del Deportivo Villalique, que está jugando este federal para el Náutico. Y la otra chance que tiene una de julio para ganar la clara es esta, ¿no? El pase al medio y el remate de Marcos Loyola, que pasa realmente cerquita. Rosando el poste. La hace muy bien Franco González. Allí abre las piernas, se la deja Loyola. Y el disparo de Loyola, que se va decididamente cerca. Ahí tenemos para un lujo. Bueno, sí, Ñoca. De Loyola, ahí sobre el Autor Suárez. El jugador del Náutico Deportivo Villalique. Un lujito de lo poco que hubo de fútbol lindo, de fútbol vistoso, en este cerrado partido en el federal. Y acá quizás el cuestionamiento más grande para Lucas Rodríguez, ¿no? Porque estaba amonestado Cuello y va abajo fuerte. Da la sensación que debió ser expulsado por doble amonestación el mediocampista Cordobés, que refuerza el Náutico Rumipal. Pero Lucas Rodríguez entendió que no. Nueve va a tener alguna chance más con algún centro, como en este caso que no logran conectar por el segundo palo. Algún córner que sí cabecea Sarmiento por arriba el travesaño, pero no tiempo para modificar el resultado de un partido que como tantos en el año termina igualado uno a uno entre Nuevo y Náutico y marca el estreno de ambos en esta edición del Regional Federal.